Y estamos celebrando 80 años, estamos muy contentos porque bueno es un verdadero orgullo y un privilegio una radio que tiene 80 años y que ha sido una voz crítica, autocrítica, permanente de lo que sucede en el país y en el mundo. Esta radio ha sido la voz de los más importantes hombres y mujeres que desarrollan pensamiento crítico y que lo expresan por medio de nuestras ondas. Y bueno, estamos muy orgullosos de estar aquí y poder continuar con este maravilloso proyecto. Tenemos un equipo de profesionales espectacular, desde los compañeros de base hasta los compañeros de confianza, productores, redactores, locutores que están todos los días haciendo este esfuerzo por hacer llegar una visión del mundo diferente. Cuando aparece el cine dice que va a desaparecer la radio, lo cual no sucede. Aparece la televisión y dice que va a desaparecer el cine y la radio y no sucede. La radio yo creo que es la madre de los medios de comunicación. Es este maravilloso artilugio que lanza al espacio por las ondas sonoras, la voz, las ideas, los pensamientos, la música y que tiene la enorme ventaja frente a otros medios de comunicación en que no tienes que estar poniendo atención visual, por ejemplo, puedes estar haciendo otra cosa mientras estás escuchando. Solamente necesitas al oído. Por aquí han pasado toda la inteligencia nacional. Tú misma lo has dicho, José Emilio Pacheco, Carlos Monsiváis con el cine y la crítica, Tomás Mojarro, Miguel Ángel Granados Chapa, que tuvo un programa durante muchos años y que fue un punto de quiebre de la información. Han sido muchos años y muchas voces y muchas cosas que decir. Hay un montón de anécdotas, muchas anécdotas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!